Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL y sí, hoy estoy con los cascos puestos ya que vamos a tratar temas musicales. Y no, no me refiero a música en sí, sino cómo crear música mediante inteligencia artificial. Así que no me demoro más y pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a intentar crear una canción entera con inteligencia artificial. Y voy a poner de ejemplo una letra para uno de mis blogs y otro de mis canales de YouTube, que es Soplos Linux, en el cual hablo del maravilloso mundo de Linux, sistemas operativos libres, gratuitos y una de las principales competencias a Macintosh y a Windows. Y para ello, pues nos vamos a ir al ordenador y os voy a mostrar lo fácil que es crear una canción con ChatGPT y la herramienta que vamos a utilizar, que en este caso es Suno. Así que nos vamos al ordenador y vamos a ver lo fácil que es. Bien, pues lo primero que he hecho ha sido abrir ChatGPT y le he escrito Necesito que me crees la letra de una canción tipo rap en español sobre Soplos Linux, que es un blog en español sobre el apasionante mundo de Linux. Donde se habla de todo tipo de distribuciones y de primeras me ha creado una letra bastante extensa, pero me parecía muy muy larga. Y bueno, pues le he dicho que debería ser más corta y me ha generado este texto. Acto seguido, he copiado el texto, me he ido a Suno y aquí le he dicho Create. Y bueno, aquí tenéis varias opciones que me ha dado y aquí podéis poner una descripción de la canción, si solo lo queréis instrumental. Y bueno, aquí el Custom Mod, que es donde he escrito el prompt y una vez que le he puesto el prompt, le he dicho el estilo de música que quería. De primeras le he dicho Rap y bueno, pues esto no suena a Rap, sinceramente. Lo voy a poner para que escuchéis un fragmento. Me han hecho dos modelos distintos. Aquí tenéis el segundo. Y bueno, pues eso no suena a Rap. Luego le he puesto Hip Hop y entonces sí que me ha hecho algo parecido. Y aquí tenéis la primera opción. Y la que me he quedado yo, que es esta de aquí, que suena más gangsta, me gusta más. Y bueno, es súper sencillo. Por cada canción te consume 10 créditos. Aquí los tenéis. Por cierto, si te gusta mi contenido, te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo, que le des al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho y ya de paso pues le das a la campanita y así te notifican cada vez que subo un vídeo nuevo. Y si sabes de alguien que le pueda interesar este tipo de contenidos, pues también te agradecería un montón que lo compartieras. Y el plan gratuito son 50 créditos y renueva cada día. Es decir, tienes 50 créditos al día. Aproximadamente 10 canciones. Que no sé por qué, a mí me las ha ido generando de dos en dos. Y claro, me ha consumido 20 créditos. De los 30 que me quedan restantes, pues son los 50. Para uso no comercial, no credit top jobs. Y se puede generar a la espera. Y puede generar dos canciones al mismo tiempo. Luego tienes un plan mensual de 8 dólares, otro de 24. Y por si quieres algo más específico, que contactes con ellos. Con el de 8 dólares mensuales, pues te dan 2.500 créditos que se renuevan mensualmente. Que te da para unas 500 canciones. Y el de 24 dólares, pues te da 10.000 créditos que se renuevan cada mes también. Y bueno, pues aquí te dais una librería. En este caso aparecen las canciones que he creado. Y puedes explorar lo que son géneros, etc. Hacer algo random y te lo generaría. Yo en este caso, pues no voy a tocar mucho más. Pero me ha sorprendido que con ChatGPT creas una letra y con Suno la haces realidad. Básicamente. Así que si quieres hacer una canción, ya no tienes excusas. Sí que es verdad que en el modo gratuito, esta de aquí, pues va limitado el texto. No te deja añadir mucho. Y te da un máximo de 1 minuto 49. 1 minuto 53. 1 minuto 38. 2 minutos. Y va por ahí los tiros. Imagino que con más texto, pues se alargará más la canción. Pero, claro, estamos en las mismas. No te deja añadir mucho texto. De hecho, voy a coger la primera letra que me ha generado, que es esta de aquí. La copio. Me vuelvo a Suno. Le doy a crear. Y si me voy aquí a lo Custom Mode y le añado el texto. Si os fijáis, me corta el texto. No me deja añadir más de aquí. Por lo tanto, pues no puedo continuarla. Básicamente. Solo me deja hasta ahí y ya está. Luego le podemos poner el título que queramos. Y la versión. Si queremos la V2, la V3. Y ya le daríamos a crear. Y desde aquí abajo. Podemos escucharla. Y ahora os dejo la canción para que os deleitéis con ella. Y poco más. No sé. No sé. Somos los dinos. Al ritmo del saber. Desde el mundo hasta la fetora. Ven a aprender. Somos los dinos. El aire fresco del saber. Exploramos el código, el sistema y más ven a conocer. Más raro. Más raro, arch. Únete a nosotros. La aventura comienza ya. Somos los dinos. El blog que te guiará. No sé. T 추 través de aquí abajo. Esp stare. Voy a vener a results. Esclaro. Showịt. Check this out. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que me resulta muy interesante, ya que buscaba algo musical para las intros de mis vídeos del canal de Soplos Linux. Y bueno, pues esta herramienta me ha resultado muy curiosa, muy agradable. Y bueno, pues en su versión gratuita puedes hacer verdaderas virguerías, has visto que es muy muy sencillo, creas una letra con ChatGPT, ya puede ser también Copilot, con Gemini, con el que quieras, y la pasas a Suno y te crea la magia de esa canción. Y todo en cuestión de un minuto, tal vez. Bueno, espero que te haya gustado, si es así házmelo saber en algún comentario, suscríbete, que no me vas a hacer rico, pero sí me vas a hacer feliz, y poco más, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.